Y hoy se va a dar algo muy valioso, interesante para nosotros, que es que vamos a tener la entrevista, vamos a entrevistar a un juez, cosa rara para nosotros, es la primera vez, por lo menos que yo hablo con un juez, y segundo, bueno, con un juez compañero, y bueno, por eso es que es un orgullo y un honor tener en línea al compañero Juan Ramos Padilla. ¿Cómo está, doctor? Mira vos, yo estoy muy bien y gracias por llamar. Mirá lo que acabas de decir, nunca hablé con un juez, como si fuera, qué gráfico que es, porque los jueces, lamentablemente, siempre hablan medio escondidos, como los lados, como los teléfonos, todo escondido hacia el juez, el secreto sumario, y todas esas cosas que tienen que ver con no informar, porque el Poder Judicial históricamente ha sido un contrapoder, como ellos mismos admiten, pero resulta que la contra es el pueblo para ellos, es un poder que está disendado para que las mayorías no, ellos dicen, no se excedan, y es absolutamente conservador, por eso hablan en latín, pero este ha pasado todos los límites de lo que uno se podría imaginar, no se vea que el Poder Judicial ha pasado por arriba de la Constitución varias veces, que digo una sola, en el año 30, por acordada, ni siquiera por un juicio, dijeron que el golpe de Uriburu era perfecto y que tenías que gobernar Uriburu y afuera, y por lo que te digo, después vino el 76, y ahora esto, que más allá de que uno puede quejarse de algunas cosas que hizo, que no hizo, este gobierno, y que en algún momento habrá que hablar de eso, y que hay que mirar para adelante, se viene una oportunidad, y hay un nuevo actor político que son los gobernadores, que ya han puesto las pilas, con este abalazamiento que hay sobre el resto de los poderes, que perjudica también a la provincia, hay un artículo que la Corte parece que no lo conoce, y eso hubo dos constituyentes ahí, que es el artículo 75, que habla de que las provincias tienen que crecer en forma regular y paralela, guardando, teniendo en cuenta los adelantos de cada una, tiene que ver, bueno, esto no es lo que hacen, ellos han avanzado sobre los poderes del Estado, y además de estos dos delitos que los van a llevar ahora a juicio político, vienen cometiendo delitos desde hace muchos años, nunca dijeron nada sobre las persecuciones políticas, permitieron que pasaran lo que pasó con Tim, el tema de Cristina lo tratan como si fuera una pelea de borrachos en la esquina, parece que ya no pasó nada, y eso fue hace tres meses, bueno, son tres mafiosos, yo lo dije, lo oigo diciendo con esas palabras hace mucho tiempo, ahora por suerte hay muchos que se animan a decir y hablar de gobierno paralelo, de mafia, incluso algunos nombres que antes no se escuchaban nunca, como el de Mañeto, algo hemos avanzado, pero todavía falta mucho, este juicio político ofrece la gran oportunidad de que aparentemente tenemos, espero que los aprietes no prosperen, hay mayoría en la Comisión de Juicio Político, y vamos a tener, si se mueven rápido todos, 60 días, por lo menos de investigación, donde vamos a, ya lo sabemos todos, pero donde se van a quedar bien claritas, todas estas porquerías que vienen haciendo esta gente durante muchos años, y va a tener que ir Rosati, o decir que no va, va a tener que ir este señor Robles, que habla el nombre de él con el ministro, me llamo al ministro licenciado, que va a ser licenciado, que es como si hablan a Rosati con la recta, se han metido ya en el terreno electoral, proscribiendo a la Cristina, aunque lo dicen que no, porque como hay recursos, y eso que hay recursos, la Corte hace lo que quiere, y podría poner esa causa, terminar esa causa en tres meses, y proscribirla un ratito antes de que se presente la lista, como hicieron con Lula, y en un momento histórico en la Argentina, muy grave, el mundo está mirando nuestras riquezas, el litio, el resto de los minerales, nuestras plataformas submarinas, los alimentos, los problemas no son los caluros, y el gas que está por cargarse el gasoducto, y esto no va a ser una elección cualquiera, acá puede cambiar el destino de nuestro país, está en saqueo, por eso la necesidad es que todos nos pongamos a trabajar muy fuerte, nosotros ya hemos convocado una nueva marcha para el 1 de febrero, ya junto con la CEP autónoma, ahora siempre acaban de decir que la CEPA de Yasqui también, a IELE, nos han llamado de coro, a conjudicos también van a hacer sus actos, y algunos van a venir para acá, hay que concientizar a la gente para apoyar este juicio político, y poder terminar con este gobierno paralelo de estos atorrantes, que son valaderamente, un mafioso como dijo Cristina. Hay una conceptualización a partir del áufero persecución judicial, que apareció, que es que ya no usan los cuarteles, sino que usan el recurso del ámbito jurídico, y vos Juan, porque ya ahora hablo con el compañero también, planteaste con mucha fuerza esto del golpe de Estado, y yo creo que lo dijo Cristina también, en el gobierno paralelo, parece que el gobierno formal y el gobierno que nosotros elegimos, está siendo avasallado por esta corte, que se ha transformado en una especie de junta de gobierno, que pone en vigencia leyes derogadas, que quiere decidir sobre cómo se hace el presupuesto, y que le toca a cada provincia, y que le toca, claro, la RETA necesita plata para su campaña, y hablamos de eso como si fuera una cosa natural, hay provincias que necesitan muchas cosas, que en Buenos Aires sobran, y la Constitución dice que el desarrollo tiene que ser parejo, atendiendo a las provincias que más necesitan, y bueno, estas conversaciones entre la RETA y los Árticos son verdaderamente una porquería que tiene que ir a todo el país, lamentablemente empezamos tarde, pero bueno, todavía estamos a tiempo de empezar a movilizarnos, y que esta gente no pueda salir a la calle y tenga que irse, y ojalá se avance un poco más, y se ponga en vigencia la ley de medios, todavía estamos a tiempo de que no los roben el Paraná, y todo el comité de Cielo, y hablar de lo que, es que no entregan los teléfonos, eso demuestra que todos somos, los que hemos escuchado todos los días, y es así, los que vimos también por su momento, en esas reuniones que hacían el Banco Provincia, para armar causas contra los sindicalistas, también lo conocemos, los que le hicieron la tigna, la persecución a Cristina, la cárcel para un montón de gente, para ellos no, son todos santos, el único, lo resulta que el único prófugo que ha habido acá, es Pepín Martínez, Pepín Simón, que aparentemente habría estado pasando año nuevo, un poco rosático, la verdad es que es tremendo, que un prófugo haya armado otra corte, y vamos a estar propagando las consecuencias, de haber dormido un poco, no todos, pero algunos se durmieron un poco, durante estos tres años, y otros, están queriendo jubilar ahora más rápido, a la líder más importante de la oposición, y esto es lo que vamos a permitir, te guste o no Cristina, la corte no tiene que proscribir, y no tiene que decir, es quien le puede ser candidato y quien no, porque entonces ya perdimos la democracia, y ya sabemos lo que pasa con el gobierno de la democracia, por ahora el poder formal no está en manos de ellos, pero ellos ya están muy convencidos de que van a ser el gobierno, y eso sería trágico para ver la historia del crimen, juez, le habla Eugenio Perrón, mi compañero acá de Diego en el programa, entre otras cosas, viene bien escucharlo, no le escuché, no, no saludaba, viene bien, viene bien escucharlo, porque uno tiene por ahí, dos o tres temas, en los cuales la corte, bueno, jugó como juega, jugó muy mal, cómo fue el tema de las tarifas durante la pandemia, de... Las tarifas que mandaron a la escuela, sí, 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 la país, la país, no, no, a los chicos de los muertos a la escuela, generando el crecimiento de los infectados durante la pandemia, bueno, todas esas cosas, que ahí se metieron con facultades del presidente, ahora se meten con facultades del Congreso, se toman por asalto el Consejo de la Magistratura, ponen en vigencia una ley, que estaba derogada, ahora, no solo declaran inconstitucional, sino que legislan, quieren disponer sobre cómo se arma las mayorías y las minorías en el Congreso, bueno, es una cosa, es un gobierno que ya... La corte es una especie de junta de gobierno, que se ha puesto por encima de los otros poderes, por eso yo creo que no han interpretado muy bien lo que dijo Cristina, Cristina lo dijo, me voy de la política, Cristina dijo, no se puede gobernar con un gobierno paradero, y no es para que todos se pongan en la piecha, a ver quién va a ser el candidato, hay que poner el país en condiciones de poder gobernar a nosotros, y que no nos vengan a saquear de nuevo, un año muchísimo por nuestras riquezas que están mirando el mundo entero, el litio, el gas, los alimentos, son muy variados por el mundo, que los que van a llevar a ser un país de proveedores de baterías primas, y esto va a ser muy doloroso para la gran mayoría de las nacionales, y esto va a ser una lista de causas para un juicio político, incluso para el juicio ético de la gente del pueblo, sobre la corte, nos está dando una lista que no está todos los días en los medios, y hay dos o tres temas que sí, pero hay una larga lista, por eso me alegra escucharlo, y que me refresque, y que sabemos y no tenemos presente, ¿no? Bueno, no hemos avanzado mucho, porque ahora ya se le dice mafia, yo cuando empecé a tratar a mafiosos el primero de febrero del año pasado, no sé cuántos periodos de juicio político tengo, en el Consejo de la Magistratura, que no me hace mucha gracia con estos canallas que lo están diseñando, pero bueno, ya la gente se anima a hablar de mafia, se anima a decir a Héctor Manieto, que no se podría rombrar, no se quiera, ojalá el presidente dé un paso más, y ponga en vigencia el rey de medios, y le saque los subsidios que tiene Marín, parece mentira que estamos subsidiando a los enemigos, porque no son adversarios políticos, son enemigos de nuestra parte, y hay que tratarlos como tales, sin caer en la violencia, pero el pueblo tiene que salir a la calle, y recuperar el Estado de Derecho, porque los que tenemos algunos años sabemos lo que pasa cuando no hay, cuando no rige la Constitución, y hoy no rige la Constitución, porque hace lo que quiere ellos, y no puede ser que con tres voluntades, son cuatro jueces, pero con tres votos decida lo que se les cansa, decidieron un día que querían presidir el Consejo, la magistratura, y allá vamos, ahora no les alcanzan todavía las mayorías, y lo están viendo como la arma, haciendo porquerías, entonces habla Robles con este ministro, que está licenciado, para llevar el teléfono, y resolver las cosas, bien, que, bueno, se están mintiendo todo el día, y dice, Clarín, salió a desmentir una noticia que nunca dio, no habló nunca, le hago escondido, ni de las escuchas, hasta que ahora tú salían a decir que no, que en realidad fue una escucha ilegal, escucha ilegal, con la escucha ilegal se abrió la causa Puf Puf, que todavía está abierta, para destruir todo lo que pasó en Dolores, con la escucha ilegal se abrió la causa del memorándum, y no sé si la escucha es generada por el Estado, que esa es la escucha ilegal, porque también ellos usaban mucho los anónimos, y pasaban, había un periodista que se llamaba Majul, que salía a correr por ahí por Palermo, y se encontraba con escuchas, o pasaban las escuchas por abajo de la puerta de Carrió, y pasaban las escuchas por abajo de la puerta de Tornel, y todo esto lo vimos, y lo expresábamos y lo decíamos, pero no teníamos mucha respuesta, nos invisibilizaron mucho, el primero de febrero del año pasado, la plaza, la valla estaba repleta, y nos invisibilizaron totalmente, y no solo la plaza, sino que hubo 40 ciudades, que ahora empezaron a llamar, porque convocamos ahora para una nueva marcha, el primero, ya lo hicimos con la CTA Autónoma, recién me acaban de avisar que la otra CTA también ya vive, empezaron a llamar a la provincia, pero lo anunciamos ayer, así que vemos que si nos ayudan radios como ustedes, y logramos que no nos invisibilicen, tenemos chances de hacer un primer esfuerzo, que va a venir muy bien, porque viene en 60 días que va a tener el Congreso, para exhibir todas estas porquerías que estamos nosotros hablando ahora. Pues, por ahí yendo, es una pregunta que puede ser hasta, puede tener la pretensión de ser hermenéutica, pero también desde ese abrazo que te diste con los vecinos de La Matanza, cuando Luis salió, desde ese abrazo en la plaza a la valle, y de esta cercanía que tenés con nosotros, y con mucha gente de a pie, ¿qué es la justicia? La justicia es un valor, estamos hablando del Poder Judicial, y ahora ya no estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando del Partido Judicial, o la mafia judicial, como dijo Cristina, que han hecho un gobierno paralelo, la Junta de Gobierno, hay una especie de Junta de Gobierno, que se ha puesto por arriba de los poderes, y lamentablemente, estamos llegando un poco tarde, pero estamos llegando al fin. Ya algún día nos quejaremos sobre algunos que se unió bastante, pero hay que hacer otras cosas también, hay que poner en licencia la ley de medios, hay que terminar con esos subsidios que se le dan a cada millonarios, hay que evitar que se cumpla con pagarle la campaña de la RETA, que hablamos de eso como si fuera una cosa natural, y vas a pagar la campaña de la RETA con fondos públicos, y luego hablamos con eso como si fuera una... pequeñez, o nos suprimen candidatos, digamos que les pueda gustar o no, la líder más importante que hay en la Argentina, les guste o no les guste, pero no puede ser proscripta. Una vez que se empieza a proscribir a uno, ¿quién se puede proscribir a todo el partido? Ya lo vivimos los argentinos eso, de las proscripciones, y pasaron cosas terribles después. Así que tenemos que tratar de hacer un gran esfuerzo, porque este año, insisto, no solamente un cambio de gobierno, sino que puede llegar a haber un cambio del modelo de país, o profundizar ese mal modelo que hemos tenido, que es un modelo de portar banderas primas y que la gente se quede sin trabajo, que la gente sufra más, mucho más de lo que está sufriendo, ¿no? Estas son las cosas que hay que difundir y pensar, porque si ponemos a discutir sobre ley ahora, y que si ella no se porta a la Corte lo que dice la ley, el artículo que dice que las coronillas tienen que crecer armoniosamente, y los fondos van a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando no había que salir a la calle apareció la Corte, y dijo que los chicos van a ir al colíche, los maestros también, y bueno, se agravó la pandemia. Estos tipos le están haciendo mucho daño a la Argentina, y a todos, con las salifas, con los cautelares estas, con las persecuciones políticas que hemos visto, y la Corte no ha dicho absolutamente nada. Bueno, son unos barreros canarias, hay que sacarlos. Hay que empezar a hablar claro, ¿no? Permítame, cuando hablaba de mafia, me decían que era un provocador. Sí, sí, escucho. Sí, una cosita, que venimos hablando del laufer hace tiempo, un término tan extraño para nosotros. Cuando se empieza a hablar de mafia, gobierno paralelo, junta de gobiernos, me pareció feliz esa expresión. Sí, claro, es una junta de gobierno. Eso tiene más que ver con nosotros. Ahora, yo estoy a la espera de que salga un nombre bien desde abajo, porque eso va a ser el indicio de que, digamos, si el gobierno por fin se está moviendo para poner en cuestión a la Corte, quiere decir que algo puede estar cambiando. Debe haber una... Hay que ponerle notar, hay que ponerle notar, hay que ponerle notar al gobierno que esta es la línea que queremos. Claro, ¿no es cierto? Bien. Hay que ponerle notar al gobierno. Palabra propia, que tenga nombre propio. Bien. Y hablar claro, claro. Muchísimas gracias. Yo comparto totalmente que hay que poner el nombre... Antes no se podía decir Mañeto. Cuando uno decía Mañeto, yo me acuerdo cada vez que iba a algún canal de televisión, supuestamente amigo, decía Mañeto, entonces no me invitaban más. O decía que la Corte era una mafiosa, y yo era una mafia, y entonces yo era un provocador, porque en este país si uno habla claro y a la luz del día en una plaza, es un provocador. Ahora, si anda a un lado escondido, o viajando a Estados Unidos, o yendo a escondidas a la Casa de Bernardo a ver lo macrio, ahora los arrojos, esos son unos señores jueces maravillosos, y los que tratamos de hablar para que todos nos entiendan somos este... provocadores, maleducados. Es como el Mundial, ¿no? Y Clarín nos quiso sacar la alegría del Mundial diciendo que tenemos vulgares, o un senador que dice que somos una mierda, el juez que dijo que tenemos un pueblo de mierda, y todo lo contrario, tenemos un pueblo maravilloso que festejó unos días en una forma maravillosa, y ahora ojalá que con las pilas que tenemos por un momento de alegría podamos recuperar nuestro país. Juez, muchas gracias por atendernos y bueno, nos vamos a ver en la calle. Nos despedimos y te agradeciéndole esta entrevista, se nos está por cortar el link de Zoom que utilizamos, dado este tiempo para compartirlo y darnos esta guía de cómo entender este conflicto que se va dando con la Corte, ¿no? Bueno, y gracias por llamar porque es bienvenido a todos los que nos ayudan a difundir esa marcha del 1 de febrero, porque ya los están llamando de Córdoba, tanto la CTA autónoma fue la que nos ayudó a la Real Conecto y mañana tenemos una reunión, recién me acaban de avisar que la CTA de Yasky también adhiere, están empezando llamando de Jujuy y de Córdoba, así que viene bastante bien la organización está para el 1 de febrero. Te va a ayudar a que el gobierno se anime, ¿no? Que viene medio dormido y medio atrasado con esto. Ojalá, ojalá podamos llegar a tiempo para evitar todo lo terrible que puede ser este año. Muchas gracias, compañero. Te mandamos un abrazo grande y bueno, de verdad, un abrazo. Un abrazo grande para todos. Gracias. Bueno, así pasaba por Barrio Adentro, con nuestra radio comunitaria, por nuestra voz del barrio, el juez Juan Ramos Padilla y con él hacíamos un análisis de esto, ¿no? de este poder judicial, de esta mafia, de esta junta de gobierno que pone en tensión a la democracia. Bueno, vamos a la tanda y después de la tanda tenemos otra entrevista para nosotros importante con Piedad Córdoba, senadora colombiana y gran referente de nuestra patria grande y la lucha por el derecho humano. Bueno, acá estamos, somos Barrio Adentro, la intención, el deseo, la búsqueda, el ensayo de construir un análisis de la realidad desde la perspectiva de los sectores populares.